Que fuiste un ingrato con el pobre corazón Porque el fuego de los cuantitos o con tegros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de los cuantitos o con tegros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ya en la mente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas ganas de la vida Sin el verso de tu boca no pedí Y por esas cosas ganas de la vida Sin el verso de tu boca no pedí Por favor de mis amor de prenda mía Que me hiciste que no puedo consolar Sin poderte contemplar Para que pagas de mal, para que hay un sincero No te conseguirás y no te lo crees nunca más No te avisamos, decí, te vas a ir de querer Pero hay que ir porque la gente de eso no se enterará Y por esas cosas ganas de la vida Que me hiciste que no puedo consolar Sin poderte contemplar Ya me pagas de mal A mi cariño tan sincero Porque no seguirás Ni no te doy nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quedarme No hay mal Porque nadie te besó No se enterará Que no lo podes ir Y yo no quiero Y cambio mi suerte Segurará de mí Que nadie sepa a mí sufrir Segurará de mí Que nadie sepa a mí sufrir Segurará de mí Que nadie sepa a mí sufrir Mi sufrir Otra 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 Otra